Muy bien, buenos días chicos, buenos días chicas, bienvenidos. Vamos a dar inicio pues a su clase de estudios sociales, ¿verdad? En lo que sus compañeros pues se integran, vamos a ver un pequeño video acerca de lo que son nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Este pues es el contenido socioemocional para esta semana, así que prestemos mucha atención y luego pues participamos, ¿verdad? En una encantadora casita vivía un bellísimo niño, bueno y generoso, tanto que parecía un angelito, pero con un feo defecto odiaba los deberes y no había forma de que su madre lograra que los hiciera. De repente, un día, unos feroces gritos se escuchaban en todo el vecindario, parecía que iba a echar chingas por sus ojos. Su madre entró en su habitación para ver lo que sucedía. ¿Qué te pasa? Lloro porque no quiero hacer los deberes, tengo tantos que tardaría muchos años en hacerlos. Como su madre amaba a su hijo, quería hacer de él un niño aplicado en sus tareas. ¿Por qué tengo que hacer los deberes? ¿Por qué crees tú que debes hacerlos? A ver... Porque tengo que ser responsable. Muy bien, cariño, una buena razón. ¿Y por qué tengo que aprobar? No solamente para aprobar, también para aprender. Eso te ayudará a alcanzar tus metas para poder trabajar en lo que te apasiona. Pero es que no termino nunca. Si lo tienes todo preparado, los lápices, la goma, el libro, esos reculadores que te gustan y todo lo que necesitas, seguro, seguro que termina. Mira, y si atiendes en clase y aprovechas el tiempo, te costará mucho menos esfuerzo el trabajo en casa. Ve al baño antes de empezar a hacer los deberes. Bebe agua y haz lo que tengas que hacer para no entretenerte. Así terminarás antes y podrás disfrutar de tu tiempo libre. Vale, ¿puedes hacerlos conmigo? Yo puedo corregírtelos o aclararte alguna duda. Pero tienes que ser tú el responsable de las tareas que te mandan en el cole. Ahora vamos a pensar cuál es el momento que más te gusta para hacerlos. Cuanto más tarde lo haga, más cansado estaré y entonces tardaré más tiempo. O puedo hacerlos nada más llegar del cole. Prefiero descansar un ratito primero y hacerlo después de merondad. Si tienes muchos deberes, pues mira, puedes hacer descansos de unos cinco minutos. A mí siempre me ha gustado empezar por las asignaturas más difíciles y terminar con las más fáciles. Gracias mamá, ahora sé que puedo conseguirlo. Pasado un tiempo, su mamá entró en la habitación y los deberes ya estaban hechos. Le sobró tiempo para jugar con sus juguetes antes de la cena. Cuando llegó la noche, se quedó profundamente dormido. Y la paz reinó siempre en su hogar. Al día siguiente, su maestra se puso muy contenta por su esfuerzo. Y la historia no termina aquí. Llegó a ser rico y trabajando en lo que más le gustaba. Y aprendió que el esfuerzo es el fruto para lograr tus metas. Y colorín colorado, ahora tienes que ser tú el que sus deberes haya acabado. Muy bien chicos, ese ha sido el video para la reflexión de este día que nos hablaba un poco acerca de nuestros deberes. Vamos a ver quién de ustedes quiere dar su punto de vista. ¿Qué le pareció el video? ¿Será que de verdad es importante ser los líderes? No sé, aquí o allá en casita. Gracias. 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 Muy acertado su comentario, ¿verdad? Estamos trabajando el día de hoy el derecho de educación, pero como nosotros sabemos, todo derecho acompañado de deberes, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida eso y pensamos que solamente tenemos derechos, pero que no tenemos deberes que cumplir. Lo que dice su compañera, pues es muy cierto, ya que nosotros sí tenemos el derecho de la educación y gracias a Dios que ustedes, pues también tienen una buena educación, ¿verdad? Porque sus papás se esfuerzan para poder darles lo mejor. Ahora bien, no hay que verlo como una obligación, ella decía, el entregar tareas, sino como un beneficio para ustedes mismos. ¿Por qué? Al final lo que se está procurando es que usted sea una persona profesional y lo va a lograr a través de su esfuerzo, ¿verdad? Siempre y cuando usted realmente quiera hacer las cosas y su objetivo sea ese. Muchas veces nosotros de adolescente o de niño no nos damos cuenta que es por nuestro bien, ¿verdad? Y que decimos que para qué el estudio, que por qué me están obligando, pero realmente es para ser alguien de bien a la sociedad. Vamos a ver a alguien de los que está en casita que tengan que darles su opinión. Pueden abrir su micrófono, chicos. Pueden abrir su micrófono, chicos. Y cuando usted no se da cuenta que no se da cuenta que tiene este tipo de responsabilidades y al pasar el tiempo uno siempre se lamenta lo que no hizo anteriormente. Entonces siempre hay que ser aplicados y esforzarnos en cada momento en el estudio. Muy bien, gracias Leslie, muy cierto ¿verdad? A veces nosotros pensamos que en no hacer nuestras tareas le estamos haciendo daño a alguien más ¿verdad? O que cuando estamos enojados, sin pensar que nos estamos afectando a nosotros mismos ¿verdad? Y pues su compañera puede hacer referencia a eso, de que hay que hacerlo y hay que esforzarse por el beneficio que usted va a obtener de ello, no porque nosotros ¿verdad? Como ya dijo ella nosotros los maestros pues de cierta manera ya pasamos por todo eso ¿sí? Y también nos costó en su momento, cada uno pues sabrá su historia ¿verdad? Cada docente y les aseguro que tal vez no todos ustedes como estudiantes no saben realmente que tanto le costó a uno de sus profes estar aquí donde está ¿verdad? Sin embargo también tuvimos procesos que pasar y etapas que pasar igual que ustedes ¿verdad? la etapa en la cual ustedes están pues es una etapa muy bonita que la adolescencia no regresa ¿sí? Y por eso también se les dice que sí que disfruten su adolescencia que hagan amigos, que se diviertan, que ríen, que jueguen ¿verdad? Porque esa etapa no regresa y llega un momento en que nosotros estamos con muchas más responsabilidades y ya no se puede regresar ¿verdad? Pero también hay que tener claro que así como también nosotros no podemos divertir ¿sí? Reír, gritar, llorar y de todo ¿verdad? También tenemos responsabilidades, tenemos tareas, deberes, no quizás como las responsabilidades de nuestros padres ¿sí? Pero si tienen responsabilidades tal vez en menos porcentaje o menos grado de dificultad pero usted las tiene y es aquí pues que yo veo la importancia de la educación ¿sí? Y por eso es uno de los valores que decidí traer para trabajar el día de hoy ya que la educación pues hace que nosotros realmente fortalezcamos incluso los demás valores que tenemos ¿sí? Que nos han enseñado en casa, el hecho de ser responsables, el hecho de nosotros pues respetar los derechos de las demás personas, el día de ayer pues hablábamos también de que mis derechos van a iniciar donde terminen los derechos de ustedes ¿sí? Porque primero debo de respetar los derechos de todos ustedes y garantizarlos para luego pues exigir mis derechos. No debo de atropellar los derechos de los demás. Muy bien, gracias por participar en lo que es nuestro contenido socioemocional. No sé si alguien más va a decir algo. Pase buenos días. ¿Alguien más va a decir algo? No. Muy bien. Entonces vamos a buscar nuestra guía, vamos a compartir nuestra guía para poder trabajar en lo que respecto al contenido. ¿Me confirman si se observa chicos? El día de ayer estábamos explicando las tareas, ¿verdad? Los detalles de tareas y pues si en el momento en el camino surge alguna dificultad, alguna duda, por favor comunicarla, ¿verdad? Bien, tenemos nuestro, nuestra clase 3 que es el día de hoy, clase 3 y 4, ¿verdad? Nuestro tema de clase. Identidad política. El indicador de logro reconoce identidades políticas reflejadas en actudes indiferentes o posturas definidas ante temas de interés social y asume con responsabilidad su capacidad de tomar decisiones. explica los parámetros que toman las personas para optar por una ideología y respeta y las las visiones colectivas como parte de identidad política. permítanme un segundo chicos 1, 2, 1, 2, 1 ¿Y es? ¿Pero oferta? ¿Pero oferta? ¿Pero oferta? ¿Pero? ¿Pero de 6? ¿Pero de 7? Bien, acá pues tenemos, entre todas las definiciones posibles de identidad, retendremos aquella o aquellos cuya relevancia o efectos políticos no ofrezcan dudas, y pues el Estado moderno, al contrario que la comunidad tradicional, admite exclusivamente como sujeto de derechos a individuos caracterizados por una sola relación de permanencia. La identidad de cada individuo en un mundo de naciones o Estado viene dada por su pertenencia a una nación, por su nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad es donde yo pertenezco, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos de nacionalidad salvadoreña, porque nosotros nacimos en El Salvador, por lo tanto pertenecemos a El Salvador, y por eso también nosotros tenemos una identidad, ¿sí? Siendo todas sus otras características meramente accesorias, la comunidad tradicional, por el contrario, disolvía la individualidad en un haz de rasgos distintivos, todos ellos pertinentes a la hora de establecer obligaciones y derechos. Cada miembro de la comunidad recibía los suyos, tanto de un estamento o una confesión religiosa, como de su origen o residencia en una determinada marca, e incluso de ciertos rasgos biológicos, ya sea edad, sexo, estado de salud o pigmentación de la piel. Cada estamento poseía sus propias leyes, cada región, las suyas, cada comunidad religiosa se regía por sus propias normas y tenía sus propias leyes. Cada región, cada comunidad religiosa se rige por sus propias normas y tenía sus propias autoridades. Bien, cuando nosotros hablamos de que en una identidad política o un estado de, en este caso, una nación, nos estamos refiriendo nosotros, sí, a las leyes, las leyes que nos rigen a nosotros como personas, como seres humanos, que vamos a delimitar ciertas acciones por esas leyes que también nosotros tenemos, ¿sí? Ejemplo, tenemos la Constitución de la República, ¿sí? Que es la ley, como decimos nosotros, la Carta Magna de El Salvador. Nos regimos por esa ley, ¿sí? Es la máxima autoridad. Ahora, ¿qué sucede con las demás leyes? Son leyes secundarias, ¿sí? Pero la ley primordial siempre va a ser la Constitución, eso que no se les olvide. Ahora, las leyes secundarias son aquellas como el Código Penal, ¿sí? El Código Procesal de Menores, lo que son derechos de consumidor, todo ese tipo de leyes que se derivan de lo que es la Constitución de la República, vienen a ser leyes secundarias. Pero de igual manera, nosotros también debemos de regirnos por esas leyes. Pero, ¿quién nos va a delimitar o a mandar también de una ley sobre la otra? La Constitución, ¿verdad? Por eso que a veces escuchamos en las noticias que tanta cosa de política, ¿verdad? Que empiezan a hacer referencia a un artículo de esta ley, ¿verdad? Que dice esto del Código Electoral, pero que dice la Constitución, ¿verdad? Y hemos visto conflictos nosotros en los comicios pasados, ¿verdad? De las elecciones, por ejemplo. Y vemos estas contraposiciones o que sí puede hacer el órgano del legislativo, el órgano ejecutivo, etcétera. Entonces, hemos visto todas esas contradicciones nosotros. Y les hablo de ello porque es lo más fresco que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros podemos apelar a una ley secundaria. Pero cuando caben dudas en esa ley o hay contradicciones, entonces nos vamos a ir a la Constitución. Porque al final nos vamos a regir por lo que dice la Constitución de la República. Ahora, también estamos en constantes cambios. Y nosotros lo hemos venido viendo. Sí, que están haciendo reformas a las leyes. ¿Qué tanto nos van a beneficiar esas leyes a nosotros? Pues habrá que verlo más adelante. Ahora, o las leyes que se están creando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han escuchado ahí de que están viendo cómo formulan leyes que sean en protección para los de seguridad privada. Los de la empresa privada, de seguridad privada. ¿No? ¿No han escuchado las noticias? Entonces, eso es lo que están tratando ellos de hacer también, ¿verdad? Porque lo que estaban exponiendo y denunciando eran que los de seguridad privada, pues, son, como decimos, explotados. Trabajan 24 horas seguidas, ¿sí? Y sin embargo, sus tiempos también de comida tienden a cambiar o no tienen porque no hay quienes releve, etcétera. Y que son los más explotados en el rumbo del trabajo. Ahora, ¿cuáles son los de seguridad privada? Ahora, ejemplo, ustedes han visto el vigilante que está justo por ahí abajo en el portón de la carretera. Él es de seguridad privada, tiene su uniforme, ¿sí? De seguridad privada. No son como los que nosotros encontramos aquí en el portón de la entrada principal, ¿verdad? Camisa blanca significa que son seguridad del colegio, ¿sí? Entonces, los de seguridad privada son los que ya tienen un informe como RIS, no sé, y tienen un subnúmero acá. Entonces, ellos son seguridad privada. Entonces, están tratando de formular leyes para que se les respeten sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios ciertamente cuesta también acostumbrarse porque nosotros tenemos que leer. Y como salvadoreños, ustedes saben que lo que menos nos gusta a nosotros es leer la Constitución, ¿verdad? Hay que leer esto y que artículo y artículo y a mí se me olvida, ¿sí? Honestamente. Pero usted también debe de estar consciente que debe de saber de las leyes porque si usted conoce la ley, nadie lo va a engañar, ¿sí? Y usted va a hablar con la ley, ahí, ¿verdad? En la mano. Es como la ley de tránsito, ¿sí? Generalmente usted puede verse involucrado, por ejemplo, en un accidente. Pero si usted conoce la ley de tránsito, usted va a saber inmediatamente si realmente usted tuvo la culpa o la tuvo la culpa la otra parte, ¿sí? O qué puede usted hacer si de repente se le cruzó una persona y la atropelló. ¿Sí? Entonces, lo primero que usted va a hacer es tomar a la policía, ¿verdad? Que pasó el accidente para que lleguen también a auxiliar a la persona y no salir usted huyendo. Porque si usted sale huyendo del lugar, entonces es peor. ¿Sí? Pero la ley, usted le dice que si pasó eso, usted se queda y usted informa, usted llama. ¿Por qué? Porque eso lo utilizan a su favor, ¿sí? Cuando usted va ante un juez y da, pues, su testimonio y todo, lo más que le puede pasar es que le pongan una multa o que indemnice a la persona o le pague los gastos de hospital, etc. Pero si usted huye, entonces está dando a conocer como que si usted fue el culpable y lo hizo agrede y pudo evitar el accidente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos de conocer de las leyes, ¿verdad? Y en qué momento, pues, las leyes las podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Es como cuando usted vaya por un redondelo, ¿sí? El que va en el redondelo tiene el derecho. Más, sin embargo, alguien que se va a incorporar tiene que esperar, ¿verdad? El espacio para incorporarse. Y muchas veces lo que hacemos es que los que vamos en el redondel por, tal vez, por temor, miedo y por precaución, porque siempre hay que tener precaución, lo que hacemos es detenernos. Cuando tenemos el paso. Entonces, son cosas que deberíamos también de manejar, ¿verdad? Y muchas personas, tal vez, desconocen las leyes. Y por eso, pues, no las practican. Y en este caso, pues, estamos hablando de lo que son los estamentos que en el tiempo de antes, pues, hablando de política y de la organización política de ese tiempo, lo que hacían era que se agrupaban por color de piel, por condición económica en ese momento, ¿verdad? Y entonces, se iban, pues, acomodando y veíamos nosotros en ese momento la diferencia de las clases sociales ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted tenía poder económico, iba a estar entre los mejores, ¿verdad? Entre los más altos. Si usted también era de color blanco, piel blanca, pero si era piel morena, ¿qué pasaba? Era esclavo, ¿verdad? Era esclavo. O era parte del pueblo. Sí, de la noblez, del clero, podría ser del clero, etcétera. Pero, este, todos esos cambios con el pasar del tiempo de la historia se han venido, pues, modificando, ¿verdad? A raíz de los mismos derechos también que se han venido reconociendo para la persona humana. Un noble no podía ser juzgado por los mismos tribunales que tenía jurisdicción sobre los plebeyos. Imagínese que hasta tenía que tener tribunales totalmente diferentes porque el noble no podía ser tratado igual que un plebeyo. ¿Qué quiere decir? Tenía más posición, ¿verdad? Por lo tanto, debería ser tratado por una jurisdicción totalmente diferente. Los delitos de los judíos eran castigados por jueces y verdugos judíos. Y, obviamente, actos que constituían delito para un judío no eran delictivos para un cristiano y viceversa. O sea, que si un judío cometía algo, para él sí era delito. Pero para un cristiano no era delito. Él lo podía hacer y no pasaba nada. Desde la época de antes nosotros venimos viendo muchas injusticias, ¿verdad? Muchas atrocidades que pasaban con ciertas personas. Y en este caso estamos viendo las diferencias. Leprosos y locos están excluidos con frecuencia de la comunidad. ¿Qué es lo que hacían con los leprosos? Vamos a ver. Leprosos. ¿Cómo? Los apartaban de la sociedad, los sacaban, los exiliaban. ¿Sí? Los exiliaban, no eran parte de. Entonces, por lo tanto, desde ahí se ve la misma discriminación, ¿verdad? ¿Sí? Expulsados al desierto, nos dicen. Es decir, que a las tierras despobladas. Ahí mandaban a los que eran leprosos o locos, o entregados en barcazas a las virtudes lustrales de los ríos. Ser de piel demasiado oscura o demasiado clara podía privarle a uno de derechos libremente disfrutados por su vecino de pigmentación considerada normal. ¿Sí? O sea que veíamos un racismo total ahí. Las identidades tradicionales en sociedades caracterizadas por el privilegio son complejas. La identidad moderna bajo el principio general de hisonomia es simple y unívoca. Me refiero, claro, a la identidad considerada desde un punto de vista político, que es la única que puede ayudarnos a entender el problema de los nacionalismos postmodernos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de vista político, o sea, entendido desde la política, sabemos nosotros que las personas que van a estar gobernando, van a estar dirigiendo una nación, un país, siempre van a ir viendo su propio beneficio, o sea, ¿el beneficio de qué? De los que están alrededor de ellos, de la sociedad más alta. ¿Sí? En este caso, pues, todo trabaja, como decimos, políticamente, sus propias ideologías y nos manipulan a nosotros. ¿Verdad? Otros enfoques posibles, pues, entre ellos, está filosófico de, del tecnológico o del lingüístico cultural, pues, adoptados por los propios nacionalistas para argumentar sus reivindicaciones políticas, como se verá las definiciones identitarias constituidas desde presupuestos no políticos y carecen de consistencia lógica cuando tratamos de la identidad y el nacionalismo. Aunque la tendencia general de los estados modernos sea de reducir la identidad de sus ciudadanos al estricto criterio de la pertenencia nacional, debe tenerse en cuenta que todas las naciones, estados, realmente existentes, han atravesado fases en que se tuvieron en cuenta otros rasgos al establecer los derechos de la ciudadanía. Ningún estado moderno ha nacido encarnando la pureza absoluta del modelo que ha terminado por imponerse. El sufragio universal solo se hizo extensivo a las mujeres desde comienzos del siglo XX. Los negros del sur de los Estados Unidos alcanzaron la plenitud de sus derechos cívicos después de dos siglos de segregación. Cuando hablamos de la palabra segregación es algo como que está detenido, ¿verdad? Sí, que nosotros lo tenemos ahí detenido, segregado, o sea, no se movió, no se hizo nada por todo este tiempo para estas personas negras, porque eran generalmente conocidos como esclavos, ¿verdad? incluso se le validó a la mujer el derecho al sufragio antes que poderle validar a los negros sus derechos también, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros todavía que son ellos ciertamente los que lucharon más para poder obtener pues sus derechos y que se los respetara como personas humanas. Los protestantes de la República de Irlanda vieron menoscabados sus derechos por estados confesionales hostiles a sus credos respectivos. En el Estado de Israel todavía hoy la ley de retorno privilegia a los judíos frente a los demás candidatos a la obtención de la plena ciudadanía israelí y pues aún más se deja en manos de los rabinos la facultad de definir los criterios básicos de la independencia judía. Ahora bien, la impugnación de los actuales estados por los nuevos nacionalismos disgregadores no se lleva a cabo de defensa de una ampliación o consolidación de la isonomia de derechos iguales para todos los ciudadanos sino precisamente reclamando la excepcionalidad de antiguas identidades tradicionales incompatibles con el principio de igualdad ante la ley. Los nacionalismos seccionistas implican siempre una política de identidades y teniendo por tal la irrupción casi siempre violenta de alternativas identitarias múltiples en opciones o posición abierta al principio de la identidad nacional única como sustento de igualdad de derechos como observa Mari Calvo ¿verdad? Cuando hablamos de igualdad de derechos es que tanto el derecho que exista o que yo exija también lo tenga la otra persona ¿sí? Porque si nosotros vemos en todo lo pasado y todo lo que ha venido estas sociedades avanzando poco a poco no existía una igualdad de derechos ¿sí? Porque a unos sí se les respetaba y a otros no ¿por qué? Por la pigmentación decíamos ¿verdad? Por su color de piel no podía usted ni ser demasiado blanco pero tampoco podía ser usted demasiado piel oscura porque eso ya significaba un menosprecio hacia usted ya no tenía derechos como los de los demás ¿sí? Y podría ser incluso tratado como esclavo Vamos a presentarles el libro Si gustan chicos lo van a buscar los que están en casita Vamos a presentarlo y pues lo que están acá no sé si las chicas ganan su libro Hoy son dos horas las que tenemos ¿verdad? 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 los que están en el libro de la Vamos a ver Lo busco chicos para presentárselo Vamos a ver Me dicen si ya lo observan Sí señor Ah ok Bien este Uy En su libro ahí les aparece identidad política Y la tenemos verdad La identidad política y los partidos políticos Ya hablamos un poco de historia La identidad pues nos dice que responde a una serie de diferencias y de tomas de posesión Frente a problemas y grupos políticos ¿verdad? Y pues así también responde la definición de metas y del sentido de la propia misión dentro de la sociedad Es el reconocimiento y la conciencia del propio yo Esa conciencia va acompañada de preferencias políticas y comina con la elección de un determinado partido político ¿Por qué estamos analizando también su libro? Porque es bueno conocer un poco acerca de la historia Y luego pues compararlo con lo que nosotros estamos viviendo actualmente Acá nos está hablando de identidad política De lo más reciente que nosotros pues podemos verificar Y también nos dice que nosotros como seres humanos Vamos a tener como un partido político con el cual nosotros nos identificamos Con el cual compartimos ciertas ideas ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos plantean sus propias ideologías Y depende de nosotros podernos identificar con algunos de ellos ¿Sí? Por ejemplo puede ser que No se preocupen No les voy a preguntar ¿Qué partido político le llama la atención? ¿Verdad? Por ejemplo Si nosotros decimos Los partidos más fuertes que vamos a ver O que hasta este periodo que estamos De esta nueva presidencia Pues eran los más fuertes Era el Frente El FMLN Y era ¿Quién? Arena ¿Verdad? Hasta que hubo un momento Pues en Arena hubo una división Y se Naste ¿Sí? Gana ¿Sí? Entonces hay que también se vuelve parte de la contienda ¿Por qué? También se lleva a sus seguidores ¿Verdad? Entonces son partidos políticos En los cuales nosotros vamos a ver que Gana sí, gobernó 20 años El país Pero también el FMLN tuvo dos periodos ¿Sí? Y usted puede comparar Y puede decir ¿Qué tanto hizo un partido político por El Salvador? ¿Y qué tanto hizo el otro partido político? ¿Sí? Y lo puede poner en balanza Y dice De repente usted dice Ah, pero por allá Por el Por el 2000 O el 2001 Yo recuerdo que Nos metieron el dólar Dicen por ahí Vean Las personas Usted le pregunta Y dice Sí, nos obligaron a usar el dólar ¿Sí? Y ese dólar Benefició O no benefició a la población Usted pues analiza la situación Y escucha Y de repente va a escuchar a muchas personas ya adultas Que dicen No, si yo recuerdo en aquel tiempo Con un colón Yo llevaba varias cosas Dicen Que llevaba Veinte centavos de tomate Veinte centavos de cebolla Veinte de chile Y me daban el montón Dicen ¿Verdad? Y como un colón Ahora en día Nosotros decimos Vamos con un dólar Y usted no puede llevar el montón de todo ¿Verdad? Porque le dan un dólar de tomate Le dan ¿Cuántos? Seis Siete tomates Y entonces usted ahí ve La dificultad ¿Verdad? Y dice Ahora me da mucho menos Que lo que podría comprar antes Y eso ¿Quién lo sabe? Lo saben nuestros abuelitos Lo saben nuestros papás ¿Sí? Pero como ya nosotros Cuando está Pues Viene esta moneda del dólar Prácticamente ustedes Nacieron ya con el dólar ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces No vemos una diferencia Yo recuerdo que estaba en noveno grado Cuando fue el último año en sí Y al final de ese año Que yo saqué en noveno grado Empezaron a ver A ver ese cambio ¿Verdad? Porque tiraron el dólar al mercado Y estaban las dos monedas circulando El colón y el dólar Y recuerdo yo que Usted pagaba en colón Y todo Iba al banco Iba a pagar un recibo Y todo Su vuelto ya era en dólar Aunque usted pagara en colón ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Era recoger todo El colón ¿Verdad? 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 Hasta que en el mercado Solamente quedara el dólar ¿Le preguntaron a alguien O a toda la sociedad Si estaban de acuerdo En aceptar el dólar? No No Solamente Hicieron el cambio ¿Sí? Como decimos nosotros Políticamente Fueron introduciéndolo Y pues ahora Es el dólar Y ahora sí Nosotros comparamos Y ponemos a analizarlos Un poquito ¿Verdad? Y decimos Y ahora nos quieren Quieren implementar ¿Cómo se llama? La nueva moneda El Bitcoin El Bitcoin Ni mencionarlo Todo bien ¿Verdad? Entonces Y No sabemos No sabemos Realmente si va a funcionar No va a funcionar Y nosotros podemos decir Los cambios son buenos ¿Sí? O sea Hay que cambiar Porque hay que irnos superando ¿Verdad? Hay que irnos transformando Hay que ir avanzando Con nuestras tecnologías Etcétera Etcétera Pero ¿Qué tan preparados Estamos nosotros Como sociedad Para ese cambio? ¿Será que estamos preparados? Realmente La implementación De esta nueva moneda virtual Está también siendo Así como se implementó El dólar O sea Si mayor consulta Al pueblo Si de verdad Está preparado Y creo que fue Mucho más fácil Acostumbrarse a la moneda Del dólar Que ahora A este proceso Digital ¿Sí? Y las personas Que no saben Usar un celular ¿Qué va a pasar Con ellas? ¿Sí? Entonces realmente Se vuelve un poco difícil Y tras eso Pues todo lo que está Inmerso ahí ¿Verdad? Que es Que es un sinfín De cosas Pero como No vamos a hablar En sí De ese tema ¿Verdad? Entonces solo lo estamos Mencionando Para hacer una comparación De los cambios Que se han venido dando Y que hasta cierto punto Nosotros vemos Que sí han impactado Ya sea positiva O negativamente En la sociedad ¿Sí? Ahora ¿Qué nos toca a nosotros? Tratar de informarnos Y tratar de irnos Acomodando Como saben ustedes E incluso En ciencias Creo que también lo ve Sobrevive El que se adapta A esos cambios ¿Verdad que sí? Entonces Nosotros tenemos Que saber adaptarnos A los cambios Que vienen Y que se van a dar Y van a suceder A través de la De lo que es La vida De lo que es el tiempo La historia Probablemente Dentro de unos quince años Ya los nuevos estudiantes Ya estén viendo Todo esto A través de los libros Como historia Parte de la historia ¿Verdad? A lo que nosotros Estamos ahora Actualmente viviendo Eso ni lo dudemos ¿Verdad? Pero sí Es muy importante Que cada uno De nosotros Aprenda a analizar Y comparar Las diferentes Partidos políticos Y qué tanto Nos ofrecen Ahora bien Como les decía Eran partidos Fuertes Hasta ese momento Y de repente No sé ustedes Si se recuerdan Aquel alcalde ¿Verdad? De San Salvador Si Ustedes empiezan A escucharlo Y que Algo famoso ¿Verdad? Y más que todo Para los jóvenes Se supo ganar ¿A quién? A los jóvenes Primero ¿Verdad? Entonces ¿Y lo siguen? Sí Lo siguen ¿Tiene apoyo? Sí tiene apoyo Ahora Vamos a esperar A ver qué tanto Realmente funciona Pero ahora Es un partido fuerte Nuevas Ideas ¿Sí? Se Puso al nivel Y más arriba De los partidos Que ya estaban Ahora A nivel de partidos Pues es el número uno Nuevas Ideas Tenemos asambleas legislativas Con diputados Con la mayoría De diputados De Nuevas Ideas Y por eso Están Trabajando para el pueblo Están Pues avalando Como decimos Nuevas leyes Nuevas implementaciones Que van a hacer Etcétera Cambios Y pues ellos Están dando El aval a ellos Entonces Tendríamos que esperar ¿Sí? Pero Los juzgados ¿Han habido cambios ahí? Sí También Entonces Nos toca Que esperar Y analizar Nosotros ¿Verdad? Por eso Les invito A que vean Las noticias De vez en cuando Yo sé que a veces No queremos ¿Verdad? Ver tanta noticia Pero sin embargo Es bueno Estar enterado De lo que está pasando Entonces Ustedes de vez en cuando Pónganse ¿Verdad? Unos o dos días A la semana A ver un espacio De noticias O en las redes sociales ¿Verdad? Cuando nosotros Generalmente Estamos con el Segundario Y nos aparece Una noticia Léanla Para que estén Ustedes al tanto De los cambios Políticos Que se están dando Y recuerden Y recuerden Quien critica ¿Qué es lo que más Le conviene A usted? ¿Sí? Y según sus necesidades Porque así es para Todas las personas Según sus necesidades Así eligen A un representante Político Bien Siempre marquen ahí En su libro Lo importante ¿Verdad? El principio Y el fin ético De la política Es el bien común Oiga El principio Y fin ético Es el bien común ¿Sí? Pero muchas veces Ese principio O el fin ético Cuando hablamos De lo ético Estamos hablando Nos referimos A la moral A lo que es correcto ¿Verdad? Entonces Es el bien común O sea que Ciertamente Para la política Ese es su objetivo Buscar el bien común Pero se vuelve imposible El poder beneficiar A todos ¿Sí? Porque somos demasiados Y lógicamente Aunque sea su principio Vamos a ver nosotros Fallas en el sistema ¿Sí? Vamos a ver fallas En la política Es decir Es decir Que la razón De existir De la política Es la búsqueda Del bienestar De los integrantes De una comunidad En este sentido En este sentido El deber del Estado Es promover Y garantizar El bien común De tal manera Que será bueno Todo aquello Que beneficie Tienda Acreciente O promueva El bienestar De toda la comunidad ¿Sí? Es el fin último Del Estado Beneficiar Que el bien común Su seguridad Su alimentación La educación Trabajo Etcétera Si nosotros Si nosotros Venimos hablando De derechos Y deberes Vemos nosotros Que tenemos Derecho A todo eso Y se vuelve Deberes De quién De ellos Del Estado ¿Sí? Que son quienes Nos representan A nosotros Pero por lo tanto Vamos a ver también Muchas veces Que el Estado No cumple Con sus Deberes Con sus Obligaciones ¿Sí? Porque hemos visto Fallas En el sistema Bien Acá tenemos Pues algunas Definiciones De lo que son Los partidos Políticos Y bien No No que Que es el partido De la FMLN Sino en sí General Partido político ¿Verdad? Vemos que este señor Max Weber Nos dice Él es un Jurista E historiador Politólogo Y sociólogo Alemán Nos dice Que él define A los partidos Políticos Como forma De socialización Que descansando En un Reclutamiento Formalmente Libre Tienen por fin Proporcionar Poder a sus Dirigentes Dentro de su Asociación Y otorgar Por este Medio A sus Miembros Activos Determinadas Probabilidades Ideales O Materiales Entonces Esto es Lo que define Max ¿Verdad? Es Un Reclutamiento Formalmente Libre ¿Por qué? Porque nadie Le impone A nadie Usted es Libre De elegir A su Representante ¿Sí? ¿Quién lo va a representar A usted? Usted lo elige Usted elige Presidente Elige Diputados Elige Alcaldes ¿Cuándo Cuando usted Tenga la mayoría De edad Que significa Más de Dieciocho Años Usted puede Participar En la elección De esta Persona Que le va a Representar ¿Sí? ¿Cuándo Corresponde? Cuando se den Los comicios Electorales ¿Verdad? ¿Cuándo Corresponden Estos? Ejemplo El presidente Lleva ¿Cuántos años Lleva a gobernar? Dos ¿Cuánto Le falta? Tres Para que vuelvan A hacer Las próximas Elecciones Presidenciales ¿Verdad? ¿Sí? Las personas Que cumplen Dieciocho Este año ¿Será que van A poder votar Dentro de Tres años? Sí E incluso Las personas Que cumplen Años En ese mismo Año Lo que hacen Es extenderles El duit Un poquito Antes ¿Verdad? Para que pueda Salir En el padrón Electoral Y pueda Emitir Sufragio ¿Sí? Eso es lo que Hacen También Ahora bien Probablemente Ustedes No les toquen Estas elecciones Que vienen ¿Verdad? ¿Sí? O probablemente Alguien me va a decir Sí señor A mí sí Porque si yo Tengo 15 Y cabal Voy a cumplir Dieciocho ¿Verdad? Usted me va a decir Probablemente Sí Ya pueda Entonces Usted Va a ser Un ciudadano Libre De elegir A su Representante ¿Sí? Pero lo va a elegir Usted No nadie Más Y eso Puede ser Lo que hace Referencia ¿Verdad? Usted es Quien le Proporciona Ese poder A esa persona De gobernar ¿Sí? Porque confía En que esta persona Va a ser Un buen Desempeño En ese Puesto De trabajo Porque al final La presidencia Es un puesto De trabajo ¿Quién le da Ese trabajo? El pueblo ¿Sí? Y por eso Nosotros decimos El pueblo Lo puso El pueblo Lo puede quitar Sí Lo puede quitar Es muy cierto Antes veíamos Nosotros Muchas revueltas Para poder Destruir a un Presidente Y si no Pues recordemos A Maximiliano Martínez Quien era Vicepresidente Y como Destituyeron Al presidente Que estaba En ese momento Inepto Para gobernar Quedó él Y es ahí Donde empieza La racha De militares ¿Verdad? Entonces empieza Él a gobernar Y va por Un cuarto Periodo En el 44 Cuando la La gente Ya no pudo más Ya no aguantaba Tanta represión Por parte Del general ¿Y qué es Lo que hicieron? Para poderlo Destituir del poder Vamos a ver Si se recuerdan ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo El pueblo? Golpe de Estado No Golpe de Estado ¿Ah? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo lo llamaron? Vamos Lo hemos mencionado El levantamiento social No Si era Si era como Una Protesta Un levantamiento Lo pueden ver así Pero tenía su nombre Específico Vamos a ver Chicos que están En casa No se recuerdan Se dan por vencidos Se dan por vencidos Buscando memorias Buscando memorias Buscando memorias Señor ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Sencillo Nadie salió De sus casas Se imaginan Todo aquello desolado Por ocho días Y lo que pedían Y lo que pedían Y exigían Era la renuncia De Maximiliano Martínez Lo lograron Sí Lo lograron No hubo necesidad De ir a enfrentarse Al gobierno ¿Verdad? De ir a luchar En armas No Simplemente No salieron Hicieron el llamado A una huelga De brazos caídos Y todo el mundo En sus casas Nadie salió A trabajar Nadie fue Pero ahora en día Nosotros nos ganamos El miedo ¿Verdad? Porque decimos Si yo no voy a trabajar Pierdo mi trabajo Me despiden Me descuentan Entonces usted Usted no Usted es Responsable Puntual Y ahí está ¿Sí? Entonces Esa es la gran diferencia De una sociedad Que De antes Con la nuestra La sociedad De antes Se ponían De acuerdo Y lograban Hacer las cosas Luchaban Expresaban A qué tenían Derechos Y luchaban Por ellos ¿Sí? Y muchos A costa De sus vidas Porque no lo vamos A negar ¿Verdad? Muchos A costa De su vida Pero lo lograron Muy bien David El politólogo Canariense Creador De la teoría De sistemas A las ciencias Sociales Nos dice Que Los partidos políticos Como canales De transmisión Hacia los poderes Públicos De las demandas De la población Mediante los cuales Se decide Que políticas Públicas Deben efectuarse Para garantizar La convivencia Pacífica Y el progreso Social Él define A los partidos Políticos Como ese Ente En el cual Pues Es Un poder Público Que va A cierta Manera A defender Sus intereses ¿De quién? Del pueblo Va a cumplir Sus demandas ¿Por qué? Porque está ahí Porque usted Lo puso Por lo tanto Va a velar Por los intereses Del pueblo Sin embargo Pues nosotros Vemos Que hay mucha tela Que cortar En ese tema ¿No? Porque no necesariamente Han venido Pues trabajando Para el pueblo O velando Por las demandas Del pueblo Y si no Nosotros No nos vayamos Muy lejos Hasta la presidencia Vámonos A nuestras comunidades A nuestro municipio Nuestro alcalde Nuestra alcalde ¿Verdad? ¿Qué sucede Con ellos? Muchas veces Hemos visto Que muchas personas Se han organizado En las comunidades Para ir a solicitarles Que les arreglen O les pavimenten En la calle Porque se inunda Porque se desborda Etcétera Un sinfín de cuestiones Porque no tienen Luz eléctrica Y solicitan ¿Verdad? La ayuda El apoyo De la alcaldía Para poder Pues Tener el suministro Eléctrico O el suministro Del agua Y pues vemos Que las alcaldías No reaccionan No ayudan ¿Sí? Y usted solamente Va a ver Que tal vez Si hacen algo Las alcaldías Lo hacen En el casco urbano O sea Justo donde está La alcaldía ¿Sí? Pero en aquellos Lugares más remotos Donde necesitan Más ayuda Pues ellos No ayudan A las personas Entonces Es ahí donde También muchas personas Se resienten Con este alcalde O cuando es Alcaldesa Y pues Aunque se Reelijan Para alcalde Porque ellos Si pueden Reelijirse La gente Ya no les apoya ¿Sí? Porque ellos No han Hasta cierto Hasta cierta manera Pues no han Como decimos Subsanado Esas demandas Que tienen No les han ayudado ¿Verdad? No les han subsidiado Entonces Por lo tanto Pues el pueblo Les demanda Después Es un progreso Social ¿Verdad? También Porque Generalmente Vamos a ver Que la sociedad Avanza y progresa Según también El apoyo De las alcaldías Bien En el otro apartado Tenemos la constitución De la república De El Salvador ¿Sí? En la constitución De la república Pues ahí tienen Ustedes El artículo 85 Que se Se determina Que los partidos Políticos Son formas Asociativas Con fines Políticos Y titulares De la representación Del pueblo Dentro del gobierno O sea Vamos a ver Que los partidos Políticos Son O con el fin Asociativo ¿Por qué? Porque muchas veces Vamos a ver Nosotros el llamado A que si queremos Pertenecer a un partido Político Nos asociamos ¿Verdad? Y eso fue lo que sucedió Con nuevas ideas Empezaron a estar En diferentes puntos Del país En municipios Este Claves Para que las personas Llegaran a asociarse A anotarse A ser parte Del partido ¿Por qué? Porque necesitaban No sé cuántas firmas Para poder existir Como partido Político ¿Sí? Para poder inscribirse En la tribuna Supremo Electoral Entonces ¿Lo lograron Al final? Sí lo lograron ¿Sí? Y ahí pues Nosotros vemos Nuevas ideas Bien Algunos pues Para poder representarlo Dicen Necesariamente Deben estar Dentro de un partido Político No podemos elegir A alguien Que no esté Dentro de un partido Político Aunque ahora Pues existan Personas Independientes ¿Verdad? Que nosotros Vamos a ver Que de repente Está alguien Que va para Para diputado Y decimos Ah es un diputado Independiente No pertenece A un partido Político En realidad Algunos derechos Políticos Según el artículo 72 De la constitución De la república Del salvador De 1983 Son Ejercer el sufragio Que significa Emitir Su voto ¿Verdad? Muchas veces Nosotros Nos confundimos Con esa palabra Y de repente Se nos olvida Y que es sufragio ¿Verdad? No nos recordamos Que sufragio Estamos refiriéndonos A que usted Pueda emitir Su voto Pueda elegir A su representante Ya sea Presidente Diputado O Alcalde También puede Asociarse Para constituir Partidos políticos De acuerdo Con la ley E ingresar A las Ya constituidos ¿Sí? La ley Dentro de la Constitución Le está Diciendo A usted Y le está Indicando A usted Como cualquier Ciudadano Que usted Puede Integrarse A un partido Político O constituir Uno ¿Verdad? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo Puede formar Parte de Un partido Político Y la otra Pues dice Que usted Puede optar A cargos públicos Cumpliendo Con los requisitos Que determina La constitución Y las leyes Secundarias Oiga Leyes secundarias ¿Sí? ¿Por qué dice Leyes secundarias? Porque tiene que ver Con el código En este caso Electoral ¿Sí? El código Electoral ¿Y qué significa? Al Tribunal Supremo Electoral De elecciones Porque ellos Le indican Ahí también Muchas Leyes En las cuales Usted puede También Apoyarse Y tal vez Las puede comprender Más Porque está más Explicada ¿Cómo participar En una En un partido Político O cómo Incluirse Para poder participar En unas elecciones Etcétera ¿Verdad? Pero usted Puede Puede acudir O puede optar Por un cargo Público Sí puede Sí puede Siempre y cuando Usted cumpla Con los requisitos Para ser presidente Hay ciertos requisitos También Y usted debe De cumplirlos Incluso Le pide Que debe De estar Casado ¿Mayor de cuántos años? 30 o 35 Me lo veo dudando ¿Cuántos años tiene Nuestro presidente? Digo Nuestro presidente Porque Ni modo ¿Verdad? Es de todo El Salvador Vamos a ver Alguien que tenga Ahí a la mano ¿Cuáles son los requisitos Para ser presidente Del Salvador? Nacionalidad salvadoreña Ese es otro requisito Y muchos apelaban A eso Cuando él se estaba Proponiendo Para presidente ¿Verdad? Porque es de otro Origen Pero sin embargo Tiene nacionalidad salvadoreña Vamos a ver Si lo encontraron De los que están En casa ¿Lo encontraron? Requisitos Para ser presidente Del Salvador Mayor de 30 años Muy bien Mayor de 30 años Ciudadanía salvadoreño Estar ¿Qué decimos? Afiliado A un partido político Así como tenemos Nosotros Ciertas características Que debe de cumplir Un presidente Para poder Estar a cargo De una nación Y optar Por ese cargo También tenemos Requisitos Para los diputados ¿Sí? Para las personas Que están Como alcaldes Generalmente Nosotros no vamos a ver Requisitos Tan específicos Como para ellos Pero sí También existen Ciertos requisitos Que se deben de cumplir ¿Sí? Y usted no puede Dejar a un lado Obviarlo El hecho De que pertenezcan A un partido político Ya establecido ¿Sí? O que integren Uno En este caso Pues decíamos Que también pueden Construir Un partido político Bien Si ustedes Son observadores La constitución De El Salvador La constitución De la república Pues Es de 1983 ¿Qué significa? Que ahí se dio El último Cambio O la última Reestructura A la constitución Y desde el 83 No se ha vuelto A reestructurar ¿Por qué estoy Traiéndoles esto A este punto? Acá realmente En su libro No dice ¿Verdad? ¿Pero por qué Se lo menciono? Porque nosotros Hemos escuchado ¿Sí? En la actualidad Y como recordemos Nosotros como sociales No nos vamos a enfocar Nada más en el pasado ¿Verdad? Sino que estamos Comparando También el pasado Con nuestro presente Y probablemente Lo que vaya a pasar En el futuro ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede En estos momentos Con la constitución? Hemos escuchado Que van a haber Reformas Que quieren Quieren cambiar Ciertas cosas Y quieren hacer Reformas a la constitución ¿Sí? ¿Qué cambios O qué reformas Van a hacer A la constitución? Nosotros no es No sabemos ¿Sí? Y A veces A veces Yo muy personal ¿Sí? Me pongo a pensar Y digo ¿Será que van a cambiar Eso de que La Como decimos Los criterios Para que un presidente Pues Este a cargo De la república Pues ya lo vimos ¿Sí? Y si lo cumplen Cualquier persona Muchas personas Pueden cumplir Esos requisitos ¿Verdad? Ahora Pero lo que no se puede En la presidencia Es Relegirse ¿Sí? Y si nosotros Nos ponemos A pensar un poquito Y si quieren hacer Ahora que él Tiene la asamblea Puede hacerlo ¿Sí? Porque son ellos Los que Crean las leyes Pueden hacer Reformas Y pueden Hacer el cambio A que un presidente Pueda reelegirse ¿Sí? No sé En lo personal ¿Verdad? Yo pienso Y digo ¿Será eso Lo que quieren buscar? Lo que andan buscando Los cambios Que quieren hacer Vamos a esperar ¿Verdad? Realmente A ver Qué cambios son Entonces Porque sí De cambiar La constitución Pueden Pueden hacer reformas ¿Sí? Pueden hacer reformas Según las mismas cláusulas De la constitución Bien Eso es con respecto A lo que es La La ley meramente ¿Verdad? Estamos en la página 131 ¿Verdad? Sí Es que a veces Aquí en el libro web Pues Se me Distorsiona Sí Porque está El número 130 Ajá Bien Hola Sí Estamos en la 131 ¿Verdad? Vamos con la 132 Bien chicos No vamos a lograr Terminar este tema Porque hay bastante De qué hablar ¿Verdad? Sin embargo El día de mañana Creo que también Tenemos una hora Con ustedes ¿Verdad? Muy bien Recuerden chicos Esta clase Queda grabada Va a estar siempre En el canal de YouTube Para que ustedes Puedan consultar Acá pues Vamos a Avanzar un poquito Hablando sobre Los problemas Éticos Y políticos Y Vamos a hablar Un poco Sobre lo que es La eutanasia Pues si es un Es un dilema Ético Legal ¿Sí? ¿Saben qué es La eutanasia? Sí Sí Para que qué Para terminar Con su vida Pero será Que hay cierto requisito Para poder aplicar A eso Sí También ¿Verdad? No puede ser Que yo Ya estoy cansada Me enojé Con mi mami Me enojé Con mi papi O qué sé Yo no quise Hacer la tarea Y decido Esto No ¿Verdad? Realmente La eutanasia Y también No es permitido En todos los países Pero sí En algunos países Sí existe Está permitido Y la eutanasia Va enfocada A las personas Que ya tienen Enfermedades terminales Y están sufriendo Democía ¿Sí? Pero bien Para ahondar un poquito En ello Vamos a hablar Vamos a leer acá Lo que nos dice Dentro de la política La ideología Es un sistema Que se utiliza Para alcanzar Y mantenerse En el poder Las principales Ideologías políticas De la actualidad Son el marxismo Y el liberalismo En ambos modelos La inspiración Inicial Es la libertad Y la idea De autonomía social E individual La relación Entre la ética Y política Se concreta En las decisiones De los agentes Políticos El político Sabe Que su fin Es garantizar El bienestar General de los ciudadanos A los que representa Y la ética Se ocupa Del estudio Racional De la moral La virtud El deber La felicidad Y el buen vivir De tal manera Que el político Debe velar Por el bienestar Económico Y educativo Del pueblo La desigualdad Pública Y la eficacia Del sistema Judicial Para que los ciudadanos Tengan las condiciones Sociales Necesarias Para realizarse Como seres humanos ¿Sí? Entonces Estamos viendo Dos diferencias ¿Verdad? Hablamos Que la política Se concreta Más que todo En lo que son Decisiones De los mismos Agentes Que nos representan Como pueblo Decisiones Decisiones Que ellos Toman En base A lo económico En base A la educación En base A la desigualdad Etcétera ¿Sí? Eso es la política Ahí entra la política Pero también Nos está diciendo Que de cierta manera La ética Se ocupa Más que todo De aquello De lo racional De lo moral En virtud De lo que debe De ser De la felicidad Y en el caso Que estamos hablando Del buen vivir O sea Prácticamente Nos referimos A lo bueno Y lo malo ¿Sí? Entonces Vemos que la ética Se enfoca En eso ¿Qué es lo correcto? Y qué es Lo incorrecto ¿Sí? Y si Nosotros también Hablamos De que Va a ser la ética Un poco de moral ¿Sí? Un poco de felicidad O del deber Y nos vamos a encontrar En este dilema ¿Verdad? De lo ético Legal ¿Qué es lo legal? ¿Y cuál se Qué Qué es lo más ético Que nosotros podemos Hacer Respecto A En este caso A una situación De lo que es La eutanasia ¿Sí? Si a mí La política Me dice Que va a intervenir En ciertas áreas Pero también Tengo la ética Que se desvive Por lo correcto ¿Sí? Y por señalar Lo incorrecto Entonces ¿Qué va a hacer? Si la política Apoya Decreta Y lo pone Como ley Que una persona Con una enfermedad Terminal Pueda optar A decidir Por vivir O morir Entonces La política La política Ya lo decidió Está la ley Bien De la ética ¿Es correcto? ¿Qué es? Pongan esa ley Vamos a Dejar entrar A su compañero Aunque ya Falta Como cinco minutos Bien ¿Es correcto? ¿Según la ética? ¿Verdad que es un poco Complicado Ponerse a pensar En eso? Pero Si nosotros Decimos Según la ética No es lo correcto ¿Por qué creen Ustedes Que no es lo correcto? Ah Muy bien Excelente Porque están Atentando Contra el derecho A la vida De esa persona ¿Sí? Y si a mí Los derechos Humanos Me dicen Que cada uno De nosotros Tenemos derecho A la vida Y es el primer Derecho El derecho Primordial ¿Por qué? Por el simple Hecho de ser Humano Usted tiene Derecho a la vida Desde la concepción ¿Sí? Entonces estamos Violentando Ese derecho Primordial Por lo tanto La ética No lo ve Correcto ¿Sí? Para ellos Es incorrecto Pero Ahí hay Como decimos ¿Verdad? Un dilema Porque Eso lo aplican A las personas Que están En fase Terminal ¿Sí? De una enfermedad Terminal Personas Que están Sufriendo Y que Tarde o temprano Van a morir ¿Sí? ¿Sí? Pero están Sufriendo Entonces Lo que busca O lo que ellos Buscan Con la eutanasia Es que usted Pare de sufrir ¿Sí? Y muera Es como Es como Cuando Por ejemplo Con este ejemplo Voy a terminar Y me voy a quedar Acá ¿Verdad? Y Continuamos El día De mañana Por ejemplo Si ha quedado Una persona En coma ¿Sí? Y pasa Una semana Un mes Dos meses Pero esa persona Que está en coma Está viva Por el aparato Que la sostiene ¿Sí? Y que le da Prácticamente El aire Que necesita ¿Verdad? Para estar viva Y justamente En ese momento Es donde nosotros Nos ponemos a pensar Estamos reteniendo A esta persona Por este aparato Hace poco Estaba circulando Una noticia De un niño ¿Verdad? Que pasó En Estados Unidos De un niño Que se cayó En una tina Y se golpeó La cabeza Y porque se estaba Bañando Creo que como Dos años Y quedó En estado Así ¿Verdad? De coma Ajá Lo tenían En el hospital Conectado A una máquina A un aparato Y ya No sé cuánto Tiempo había pasado Ya Pero al desconectarlo El niño Iba a morir Porque la máquina Lo sostenía Lo tenía vivo O sea Era como Que lo estuviera Reteniendo ¿Verdad? Y pues Hicieron varios intentos Por desconectarlo Los papás Pues no querían La mamá Peor ¿Verdad? Y son personas Que tienen Sus posibilidades Económicas Y lo que hicieron Al final fue Que les permitieron Que se lo llevara A su casa Pues sí Porque también Tanto desvelo Tanto cuido Hay todas las noches Ahí como un bebé Pero tenían La esperanza De que su hijo Reaccionara Y despertara Entonces Y por no Perderle esa esperanza De tantos milagros Que se han dado ¿Verdad? Ellos lo que hicieron Fue Contratar un médico Y que al final Pues los jueces Porque fueron a juicio También Para determinar eso Y para no Desconectarlo Porque ya habían Tomado la decisión De desconectarlo A los médicos Y todo Pero no quisieron Porque apelaban Al derecho A la vida De que no era Lo correcto ¿Verdad? Que lo desconectara Entonces Para no cansarles Y no hacerlo Más largo Deciden llevar Trasladarlo a la casa Pues tenían que tener Un equipo Bien preparado Para poderlo Trasladar Y conectarlo Rápidamente A otra máquina Pues así fue Llegando a la casa Pues el niño Lamentablemente Murió ¿Verdad? Porque el espacio De desconectarlo De la máquina Del hospital Y de conectarlo A la otra Para poderlo Trasladar En la ambulancia Justo ese Espacio Ese tiempo Que hizo el corte De oxígeno Quizás El niño Falleció Falleció En su casa Y por un accidente De baño de tina ¿Verdad? Entonces A veces nosotros Como adultos Como humanos Decimos Los golpes en la cabeza Son muy malos ¿Verdad? Pero yo les traigo El ejemplo acá Para que nosotros Veamos Entre lo ético Y lo legal Lo que es correcto Y lo que es incorrecto Y lamentablemente Pues el niño murió Pero para Para poder defender Su derecho A la vida Sus padres Lucharon mucho Incluso Ante tribunales Para que se les Respetara Ese derecho ¿Verdad? Y pues Al final Pues sí Pasó Pero Dios decidió También ¿Verdad? Bueno chicos Vamos a continuar Son las ocho y media Hora de su receso Vamos a continuar El día de mañana Con el tema Les agradezco A los chicos Que están acá Puntuales ¿Verdad? Siempre en la clase Y los espero El día de mañana ¿Verdad? 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 ¿Verdad?